Una mujer de 64 años ha sido atacada en Tailandia por una pitón de 4 metros de largo y 20 kilos de peso. Afortunadamente, la policía ha podido rescatarla con vida. El suceso ha ocurrido en el interior de la propia vivienda de la mujer, la cual relata que estaba fregando los platos cuando notó que algo le mordía la pierna y al mirar vio que era una pitón. Como podemos ver en el vídeo, la mujer estaba sentada en el suelo con la pitón estrangulando la enrollada en su cintura y estuvo así durante dos horas hasta que por fin llegaron los agentes. La mujer comenzó a llamar a sus vecinos y al principio nadie la oía hasta que al final uno de los vecinos la escuchó y llamó a la policía. Al entrar a la vivienda, los agentes se encontraron a la señora muy debilitada, con las manos y los pies pálidos, lo que hizo temer por su salud y fue trasladada de inmediato a un hospital. Hay que destacar que la mordedura de la serpiente no es venenosa, pero puede causar infecciones. Y este suceso se debe a las fuertes lluvias del monzón que azotan Tailandia entre junio y octubre que provocan que las serpientes aparezcan en tiendas, oficinas, en garajes, cocinas, baño o incluso en los dormitorios de muchos hogares tailandeses, tanto en zonas rurales como en urbanas.